Oh, Dempsey, 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 it's been a while, my dear amigo, hace mucho que no nos vemos, y se nota, porque claramente no te das cuenta, que te estás enfrentando al Aracnus, Mexican Elite Champion, te estás enfrentando al Aracnus, más rudo, más competitivo, con más experiencia, y ya no te estás enfrentando a ese chamaquito que enfrentaste tiempo atrás en Lareo, Texas, no, mi amigo, te estás enfrentando al México americano número uno de toda la frontera, y pronto tu peor pesadilla, te voy a hacer que te tragues cada palabra que has dicho, porque ese Mexican Elite Champion se queda conmigo, este domingo, en ABW, te voy a demostrar, quien es, Aracnus, The Macy, Aracnus.